El Jardín de las Auroras 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 Allá va el corcel Que es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Se le va a meter el verde no Ahí está Ahí está La Copessa y el Masi Nueve meses Y la fachera Ahí la choco Dale fachera Ahí está fachera Bien fachera vieja Ay que no la pierda Ahí le pasa la tercera Fachera, la valla Y los cachorritos Dale fachera Ay lo eléctrico muchacho Dale fachera Ahí está Ahí está fachera Ahí está Dale fachera La tercera muchacho Miércoles Ahí van a llorar los cachorros Dale fachera Ahí está 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 Allá va el corcel Que es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor La tercera muchacho Al mirar el mangar En la fuente de tu corazón Fue la miel De los dos Que endulzó nuestra vida de amor ¡Dale! ¡Dale! Ahí está Ahí está ¡Ajá! Ahí está ¡Gritale, Dani! ¡Gritale, gritale! ¡Dale! ¡Dale! Ahí está Ahí está No te quedes 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 fanchera ¡Dale! ¡Meta! Ahí está ¡Ajá! ¡Dale! ¡Que le agarra el lanado! ¡Ajá! ¡Adentro! ¡Que va a venir ese documento! Acá damos al Toni Ahí estamos poniendo la fanchera La vallita al Toni Tra el rutero de 6 meses Y... Y el cachorro de 9 meses ¡Adentro! ¡Utero tiene documento!